Hola amigos de San Joaquín, muy bienvenidos a una nueva entrevista acá en tu canal comunal San Joaquín TV. En La Legua se constituyó un Consejo de Organizaciones e Instituciones Sociales y Culturales de La Legua, precisamente. Y hoy nos encontramos con el presidente de este consejo, Gustavo Arias, más conocido como Lulo. Lulo, muy bienvenido, muchas gracias por acompañarnos a este espacio de entrevistas. Gracias. Cuéntanos cómo nace o de qué manera se gestó la creación, formación de este consejo. Bueno, el nombre oficial es Consejo de Agrupaciones e Instituciones Sociales y Culturales de La Legua. Nace desde una iniciativa, más bien desde la inquietud que emerge desde esta carta que manda el padre Gerardo al Estado chileno para poder ver el tema Legua, porque de verdad que últimamente hubo bastante violencia en las calles, no más o menos que en otras épocas, creo yo, pero la violencia estaba latente. Así que desde ahí nace la inquietud y que fue recogida por el municipio, especialmente por el alcalde, que nos llama a autoconvocarnos a todos los actores protagonistas de La Vida en la Legua, un poco por decirlo de alguna forma. Así que desde ahí se congrega la iglesia, los colegios, los centros culturales, los centros sociales y también los jardines infantiles. No sé si es que alguien se me escapa, si es que algo se me escapa por ahí, pido las disculpas pertinentes, pero creo que ahí englobo a todos los que hoy día nos sentimos agrupados bajo este consejo, que es más bien para poder rejuntarnos, analizar la mirada de cuál es la legua que tenemos y cuál es la legua que queremos, cuál es la que deberíamos forjar como comunidad. Eso, desde ahí nace, nace desde la inquietud del padre Gerardo, recogida por el alcalde y que nos autoconvocamos mucho en esta llamada. ¿Y cuál es la finalidad de reunir a todas estas organizaciones e instituciones sociales de La Legua? Yo creo que tiene distintos caminos. Una, instalar la discusión, la conversación y la programación desde La Legua, desde los actores de La Legua, hacia el Estado y hacia toda autoridad. O sea, en primer lugar, hay una muy buena sintonía que hace rato no se daba con el municipio, de todos los actores involucrados en este centro. O sea, nadie es ajeno a esta convocatoria donde hoy día nos sentamos a conversar de igual a igual con la autoridad local en primer lugar para programar nuestra demanda como población para poder dar un vuelco a esta mirada negativa que hay de La Legua y ir a presentarla al Estado y decir, esta es la intervención que nosotros vemos más lógica, más sana, más agradable para nuestra población. No queremos que se nos instale la lógica intervención que generalmente tiene el Estado hacia La Legua, sino que queremos ser protagonistas de los cambios positivos para nuestra población, de forjar el camino para La Legua. Así que es más bien eso. Además de también levantar nuestra propia propuesta hacia nuestros vecinos. O sea, creemos que hoy día también es la responsabilidad de los pobladores de que cada día La Legua sea un mejor espacio para vivir, para habitar. O sea, es necesario llenar La Legua de colores, de murales, de música, de alegría y eso ya se viene haciendo con los carnavales que hay en La Legua, que emergen desde la misma comunidad. Así que creemos que los que se han restado a este espacio de convergencia y de esperanza para La Legua se debieran sumar y se debiera hacer una articulación mucho más general de la que ha habido eternamente en La Legua. Hoy día generalmente lo que podemos decir es que se levantó un espacio de convergencia y de aglutinamiento de todos los actores de La Legua. Hablamos de reunir a las organizaciones e instituciones de La Legua. ¿En este caso se consideran solamente las de La Legua Emergencia o de las tres leguas? Están todas las leguas invitadas a ser parte de esto. Hay gente de toda La Legua hoy día representada, tanto de instituciones que son oficiales de La Legua como el consultorio, los colegios y también gente de organizaciones de toda la población. O sea, los que se han automarginado este proceso, yo creo que más bien es porque no tienen información. Sí, que a través de este video hago el llamado también a todos los clubes deportivos, a todas las agrupaciones que existen en La Legua y que hacen algo para La Legua, que se sumen. O sea, acá no están las puertas cerradas. O sea, aquí de verdad que yo creo que hoy día necesitamos a todos y todas que vengan a remar a este barco que estamos armando para poder hacer La Legua de una forma diferente. Así que acá las puertas no están cerradas. Si bien es cierto, ya el proceso está avanzando, ya llevamos varias reuniones y mediante esa plataforma nosotros vamos a seguir avanzando. Acá todas las ideas y todas las manos son bien recibidas para poder construir aquella legua que queremos. ¿Y tú como presidente tienes alguna, o has pensado en alguna propuesta que represente obviamente el consejo para poder trabajar, digamos, las problemáticas de la población de manera concreta y eficiente? Mira, hoy día me toca asumir esa responsabilidad de ser el presidente de este consejo, pero creo que todo plan se construye con todos y todas. Y en ese sentido, los planes principales se están abordando desde el mismo consejo. O sea, antes de hacer la elección de esta, por decir así, directiva, que son 15 personas las que están en esta mesa central, está el tema de levantar las propuestas. Y hay cuatro comisiones hoy día en las cuales están levantando propuestas acerca de habitabilidad, de vivienda, de cultura y educación, de salud y también de patrimonio leguino o identidad leguina, que la han llamado como comisión. Pero yo creo que es patrimonio leguino. O sea, el levantar nuestra historia, que está construida mucho antes de que llegara estos medios de prensa, a levantar la legua como un punto rojo, dentro de la ciudad. Así que queremos que la legua sea reconocida mediante su historia, mediante su lucha, mediante su esperanza, que existe la legua y que los medios de prensa nunca han levantado, para decir que la legua es tan patrimonio nacional, como lo es el barrio Yungay, o el barrio Bellavista, o el barrio Brasil, o cualquier otro barrio. O sea, nosotros creemos que la legua tiene que ir mejorando día a día, pero tiene que ser también en base al respeto que merece nuestra historia. La legua es un patrimonio hoy día de la humanidad, tan patrimonio como lo es Valparaíso. Así que nada, nosotros vamos a luchar por que la legua sea reconocida como patrimonio. Y por último, dejando un poco más el de lado, pero no por eso que no sea importante lo que tiene relación con el Consejo de Organizaciones de la Legua, ahora, háblanos un poco de ti como músico, ¿en qué está tu carrera actualmente? ¿Qué pasa con Legua York? Musicalmente hablando, acabamos de sacar un disco que se llama Radio Legua York, en diciembre recién pasado, por la gente de Gitano Record, en conjunto con Feria Mix. Está en todas las disquerías del país, aparte de eso también está en Portal Dis, y está en otras plataformas virtuales. Estamos tocando mucho por todo Chile, estamos, como siempre, en muchas causas también, como la educación de calidad y que sea pública y no se privatice como se ha privatizado todo el país. Hoy día somos parte de la campaña Patagonia sin Represa, pero no ahora que se está levantando esta causa con mayor efervesciencia, sino que también estamos con esta causa a través de mucho rato. O sea, este disco que ustedes pueden ver, Voces por Patagonia, fue grabado hace dos años. Y uno de nuestros temas, que es el que aparece acá, es el himno prácticamente de lo que es esta causa hoy día ambientalista. No creemos que sea solamente la Patagonia, sino que todo el país necesita energía limpia y renovable, como fue ofrecida en campaña por el actual gobierno. Así que también ahí le pedimos abiertamente que cumplan simplemente su palabra. Si ofrecieron energía limpia, eso es lo que cree Chile. No creemos la muerte de las flores y la fauna de nuestro país. Y eso es un poco de lo que está hoy día Leguallero. O sea, Leguallero está siguiendo su camino lógico, perfeccionando cada vez más las melodías, perfeccionando cada vez más las letras, pero también estando en cada uno de los escenarios que hoy día se nos plantea. Y como tú sabes también, Leguallero no es tan solo un grupo musical, sino que es una agrupación que está detrás. O sea, hay hartas personas que no rapean, sino que hacen otro tipo de cosas, sino que hacen poesía, hacen pintura, hacen arte. Y también están todo el tiempo con los medios de comunicación en el local. O sea, lalegua.cl es nuestra principal plataforma de comunicación desde la Legua para el mundo y del mundo para la Legua. Y por último y para cerrar, ¿cuáles son tus palabras como presidente del Consejo de Organizaciones Sociales y Culturales de la Legua para los pobladores? A los vecinos, hoy día la Legua está en un minuto súper importante. Un minuto donde o cambiamos nuestra historia para mejor, o sigue estancada en ver las calles llenas de policía y llenas de estos colores grises. Así que nosotros como Legua y como Consejo también aprovecho a decir eso, porque creo que la esperanza que está de toda la organización y todos los que estamos siendo convocados o autos convocados a esta mesa de todos y de todas, es llenar la Legua de esperanza, llenar la Legua de colores, llenar la Legua de alegría. Porque estamos chatos de vivir en este cotidiano que nos ofrece el mercado, el sistema y que no tiene más alternativas. Así que no hay más alternativas, nosotros crearemos nuestra propia alternativa. La Legua.cl es el medio oficial que desde Leguayor lo ponimos a disposición de todos los vecinos, de la gente del Consejo y no del Consejo también, para que sea nuestro medio de comunicación interno de la Legua, como también llenar las reuniones que se están citando en el Centro Comunitario de la Legua, que es nuestro espacio de coordinación y de unión. Y nada, a seguir forjando esperanza. Eso. Lulo, muchas gracias por acompañarnos y obviamente todo el éxito en esta nueva etapa de mejoramiento para la población de la Legua. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos nuevamente acá en San Joaquín TV. Los esperamos con una próxima entrevista, recordándoles obviamente que pueden participar y conectarse con nosotros a través de nuestro sitio web municipal www.sanjoaquín.cl, obviamente nuestro canal sanjoaquintv.cl y las redes sociales. Muchas gracias, nos vemos pronto.